¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es lo que dice Juana, quien está desesperada que su hija perdió la cabeza por un hombre casado, por lo que está decidida a separarla de él. Y en este foro, pues con absolutamente todo pruebas, todo lo que pudo hacer y ¿están listos, cabina? ¡Conozcamos la historia y vámonos, mi querida Cartugena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!